Un torneo muy duro para nosotros, una experiencia que yo particularmente es la primera vez que jugué a la Cañadense. Así que lindo torneo, arrancamos con un traspié, pero por suerte pudimos afianzarnos durante el torneo y poder llegar a la final, que era lo que esperábamos. Bueno, partidos durísimos contra Carcarañá, contra Cremería, que sin embargo ganaron con autoridad de local y de visitante. Sí, yo diría que Sarmiento se nos complicó también un poco, fueron cruces duros, de los cuales nosotros, la única ventaja deportiva que tuvimos fue con Sarmiento, pero después los dos equipos de Carcarañá, la verdad que muy duros los dos, fuimos a tercer partido con uno, a segundo partido los dos partidos, por suerte la fase pasada la pudimos pasar en dos partidos, pero bueno, muy cerrados los dos. Bien, Andrés, ¿cómo vivieron la transición con el nuevo técnico, ahora con Chip y Gustos? No, la verdad que muy bien, muy bien. Hoy los técnicos, por ahí viene con una filosofía un poco distinta, cada uno pone su impronta, pero nosotros siempre buscando lo mejor para el equipo y lo mejor, todos tirando hacia adelante, pudimos acomodarnos a la idea de Chip y con la forma de juego que ya veníamos trayendo, poder acoplarla bien para lograr los resultados. Bien, ahí está el plantel Albirrojo, de Argentino, de Marco Juárez, el triunfo en Carcarañá, en esta última semana, con gente que estuvo acompañando. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te encontrás? ¿En qué nivel vos pensás que estás? Yo en un nivel ya un poco más grande, tranquilo, tratando de hacerlo mejor para el equipo, por suerte podemos llegar todos bien y sanos a la final, tuvimos un par de lesiones, pero en esta instancia llegamos sanos todos con el equipo completo, así que muy contento, cómodo y tratar de hacerlo mejor para el equipo en esta final. Claro, equipo completo, pero es un equipo relativamente corto, con muy pocos jugadores que van alternando con muchos minutos, ya que para ustedes es una tremenda responsabilidad el hecho de tener que cuidarse a veces en las faltas para de ninguna manera perjudicar al equipo y poder llegar al último cuarto todos completos. Sí, tenemos un equipo de ocho jugadores que en realidad son los que realmente pisan la cancha y que por ahí tiene el minuto en la cancha, pero bueno, no quita el hecho de que nosotros siempre tratamos de, junto con Chipi, administrar lo que son los fulles, tratar de moderar las energías también por momentos y lograr los buenos resultados que hasta ahora venimos teniendo, que fueron muy buenos. Sí, ya quedaron en el camino grandes equipos como Rivavia-San Genaro, el mismo San Martín, bueno, y ahora contra Sport, que salió primero en la fase regular, ¿qué es lo que conoces de Sport? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Sport es un muy buen equipo, lo ha demostrado ya hace varios años que viene demostrando que es un buen equipo, tiene tres jugadores muy buenos, que son su estandarte ofensivo, por así decirlo, Matos, Delboni y Fernández, que son los jugadores a controlar, pero tiene un equipo largo que si bien tenemos que tener cuidado con todo, porque si controlás a ellos puede salir algún otro destapado por ahí que puede llegar a meter 15, 20 puntos que ha pasado en los partidos anteriores, así que es tener precaución con todo, digamos, controlar esos tres, pero tener precaución con todo. Sí, nos queda la tranquilidad enorme que Argentino está con plantel completo, que están todos en condiciones físicas, está el profe Gómez también. Está Javier Gómez entrenándonos, la verdad que sí, un muy buen aporte también de su parte. O sea que también Sport a esta hora seguramente está bastante complicado por la realidad de Argentino, o sea, Sport ganó los dos partidos con San Martín, ustedes ganaron los dos partidos con Carcaña, bueno, en definitiva, los dos mejores de la serie están llegando a la etapa final. Recién me decías que es tu primera participación completa en el torno de la Cañadense, ¿cuál es el balance general? De la Cañadense tenés 4 o 5 equipos que son muy estandarte arriba, que pelean la punta, 4 o 5 hasta 6 equipos, y después el resto de los equipos son competitivos, son fuertes, son que si te agarran una mala noche podés perder el partido tranquilamente. Entonces nosotros lo que nos planteamos a partir de la apertura es decir, no subestimar a nadie, ir a jugar, ir a jugar a ganar todos los partidos, porque por ahí con la primera etapa nosotros por ahí me armábamos un poco de energía con el Federal y eso por ahí nos perjudicó en algunos partidos. Pero no hay que subestimar a nadie, quedó claro que acá cualquiera te puede ganar en una buena noche y eso es interesante. Sí, realmente creo que es así, hay muy buen nivel competitivo, bueno, se viene a esta etapa final que creo que la adrenalina está en el máximo nivel. Y propio de una final, se sienten los nervios, se siente la adrenalina, pero es lindo, te haces estar atento, es muy lindo. ¿Y sienten Andrés el acompañamiento de la gente? Sí, la verdad que sí, desde toda la comisión, la comisión directiva del club, la verdad que la gente está muy contenta de participar de nuevo en una final, el año pasado participamos en las finales de la Villa María y Sudeste, bueno, por estos temas ahora en Cañada, así que la verdad que la gente está muy contenta y acompaña mucho. Bien, te digo que a mí me quedó esa sensación, digo, se viene una final totalmente marco-juarense, bueno, pero... Hubiese sido muy lindo. Espectacular hubiese sido realmente. Para la ciudad hubiese explotado, se hubiese parado de la ciudad. Pero bueno, Argentino Sport realmente se está transformando en un verdadero clásico el básquet. Sí, la verdad que sí, Sport, como te decía, ya viene hace varios torneos llegando a la final o semifinal peleando siempre en la punta, entonces nosotros... Los dos últimos torneos se lo ganó Rigavi a San Genaro. Claro, entonces ahora llegar a la final nuevamente con otro finalista que viene siendo finalista hace varias campañas, la verdad que nos pone... nos prende.